Amigos, hoy les traigo un speedrunner de Mario Es importante ir al segundo nivel Porque si no lo hacen, ya lo van a saber Nada, van a quedar como un callo sin pluma Mira, yo soy un prosto, ya me lo había pasado, ya pero pues este Mario Yo superé un récord, que es el de 3 minutos aquel, si yo Ya que solo jugaba, me entraba el juego y lo jugaba cada 2 días Me lo pasé porque ocupaba la Capzone Y se le ocurrió el temario de juego, porque así no van a lograrlo Ay, piñatajos Ay, lo viento, lo siento Si este video va a durar más de lo que pensé No puedo presionar más teclas a la vez A ver, un pequeño truquito Ustedes sabían que decir, rompen Este, de este bloque de aquí Y hacen esto Traspasan la pared Y le va a aparecer esto ¿Vieron? A ver, un pequeño truquito No, 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 no Bueno, yo revelé un secreto a Nintendo, ahí me va a demandar Nintendo, va a ir a mi canal y va a decir, es una rata. A ver, desde aquí, doble que me pedí. ¿Qué? 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 ¿Cómo fue? Di un pequeño salto. ¡Uy! Seguí en el equipo. Haga poquito lo que yo hice, pero si están en computadoras, salieron, ya valieron porque no van a poder rebomerarse. No se sirven rebomerar porque necesitan los poderes. Aquí hay un juguetito. Bueno, ya no puedo superar mi efecto Pero por lo menos miren que hay en el mismo Miren, ha sido un patrón con esto La voy a subir la segunda parte Si no me alcanzo el espacio de la memoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, ale, ale ¡Suscríbete al canal! hay que ponerse vivo aquí hay que ponerse vivo sin miedo al éxito como me dijeron no me no me juego este el tema si este video llega a más de 10 likes y voy completándolos en poderes ni agarrando una sola moneda ni atajo pero no implica pero sin derrotar el enemigo aunque no se si voy a perder el reto porque si voy a usar un enemigo el pepe el mago subió subiéndolo derrotándolo todo al 100% ganándolo y lo dije que no estoy ocurriendo que no me cabece si voy a usar un enemigo es que es un enemigo porque no derrotas corran todos quiero irme mañana así corran corran para el infierno distinto no porque pero por mi madre si no no el no eso Como Las cosas que dicen que hacen Es barrio Ay, soy guito aquí Me meto Ya casi no logro Ya casi no logro Bueno Perder a Mario Perder a Mario No importa Por lo menos no me di latinadora Llevo 7 minutos Ya casi no logro me voy a quedar loco 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 quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!